Pero como Virginia nos proponía escuchar algo interesante y hablar así de algo bonito como es un cuento, vuelvo con ella. Virginia, todo tuyo este cuento, todo tuyo el programa. Adelante. Hola Alfredo, sí, muy bien. Como tú dices, estamos aquí con Trini, del Mundo del Bicho Verde, que se dedican a contar cuentos. Y específicamente hoy tenemos uno aquí para los más pequeños en la Biblioteca Central. Hola, buenas tardes. Sí, mira, esta tarde toca La sillita de la reina, que nunca se peina. La canción típica de siempre. Este cuento es de Julia Pérez Villegas y de Silvia Arancibía, de Tu Cuento y Tú. Y nada, seguro que nos lo vamos a pasar súper bien. Queremos preguntarte un poquito, ¿en qué consisten estos tipos de talleres? A ver, mi empresa tiene la licitación en las bibliotecas municipales y entonces nos dedicamos a hacer tanto animación a la lectura como talleres a todas las edades, de forma que tanto los pequeños como los mayores puedan disfrutar aprendiendo y así, pues, hombre, aprendiendo, jugando, pues siempre es mucho mejor, ¿no? Nos has comentado antes que estaba enfocado para varios tipos de edades. Claro, nosotros trabajamos desde bebés, que les llamamos bebé cuentos, a las sesiones destinadas a ellos, las cuales no solamente atendemos a los bebés, sino también a las familias, las cuales ayudamos dando técnicas de estimulación temprana, consejillos que siempre vienen muy bien y también en los talleres igual, desde pequeñitos hasta las personas más mayores, en horario escolar, donde ya se sabe que los pequeños no pueden, están en el cole y los papás y las mamás, pues normalmente están trabajando, ocupados con cosas, pues vienen las personas más mayores, ya jubiladas y aprovechamos aquí, pues, para hacer un montón de cosas, conociendo a Almería, ayudándoles con las redes sociales y cosas así. ¿Y este tipo de talleres qué aportan a los más pequeños? ¿Por qué deberían de venir a verlos? A ver, mira, cuando hablamos de los talleres para los más pequeños, yo siempre me gusta decir que son cuentacuentos en familia y talleres en familia, porque realmente a los más pequeñitos no se quedan solos. ¿Qué hacemos? Pues les ayudamos a los pequeños, como he dicho, a aprender de otra manera, a aprender de forma divertida y, además, les vamos dando consejitos a los padres, que siempre muchas veces dicen, ¡buah! ¿y ahora qué hago? Sobre todo para quitarles el tema de las pantallas, de que no pasen tantas horas con la televisión, con las videoconsolas, que últimamente parece ser que es lo que está de moda y, si no estás con la videoconsola, pues, no sabes qué hacer con ellos. Pues, nosotros les damos muchísimas ideas, además de visitarnos aquí, pues, para que luego sepan acudir a las bibliotecas, a las librerías y busquen cosas para entretenerlos de forma educativa y divertida. ¿Y dónde podrían los padres buscar la manera de traer a su hijo aquí? ¿Dónde está publicado eso? Pues, mira, es súper fácil. En la web de las bibliotecas municipales es muy fácil de buscar para apuntarse, además, todas las actividades que se hacen aquí para el tema de la utilización del espacio y el aforo, que se les pueda atender mejor. Es necesaria la realización de reserva previa, pues, es en la web de las bibliotecas municipales. Además, mi empresa, El Mundo de Bicho Verde, tenemos una base de datos de familias con niños, en la cual, simplemente, sin poner nombre, teléfono ni nada, simplemente mandando un correo electrónico a elmundodebichoverde.com, simplemente nos ponen «Incluyeme en la base de datos» y así le van llegando todas las actividades. Las que hacemos aquí en las bibliotecas municipales, las que hacemos en el Museo de Almería, trabajamos por toda la provincia, así que todas estas familias van a estar enteradas, pues, de lo que se puede hacer en el Ejido, lo que se puede hacer en San José, de todas las cosas que hacemos por la provincia. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué El Mundo del Bicho Verde? Bueno, a ver, yo me considero muy verde, la gente me dice, ¿por qué tu color favorito es el verde? Pues no, mi color favorito es el azul, pero sí que es cierto que me considero muy verde, siempre pongo carazoncitos verdes por todos sitios, porque me gusta mucho la naturaleza, el reciclaje, creo que es una cosa que tenemos que inculcar a los demás. Y muchas veces nos sentimos, yo misma me llegué a sentir bicho raro, y todo el tema del bullying, de los acosos y demás, pues creo que es muy importante tratarlo. Y cuando creé esta empresa, mi idea era que tuviese una filosofía de trasfondo, crear un lugar no para niños, sino para todo el que quiera estar, que no se sienta nunca un bicho raro, porque todos somos bichejos a nuestra manera, pero con el color que nosotros queramos, si queremos con más patas, menos patas, volamos, no volamos, cada uno puede ser lo que quiera ser, y es lo que es, pero sin sentirse raro, excluido y sentirse mal por ser diferente a los demás, porque la diferencia es lo que nos aporta a los demás para aprender, para eso, para conocer otras cosas. Así que para que todas las diferencias sean una ventaja, una virtud, no un inconveniente. Bueno, y Trini, aparte de contar el cuento, también hace partícipe a los niños, con elementos como la corona. Sí, bueno, esta es la corona más bonita que hemos traído hoy, pero tenemos diez coronas diferentes para la sesión de hoy, de forma que todos los niños van a ir saliendo, le vamos a hacer el juego típico de la sillita de la reina, con ayuda de los papás y las mamás, entonces, claro, todos se van a ir sentando, y van a sentirse reyes y reinas esta tarde, en este caso, pues eso, para jugar, para disfrutarse, para aprender, para ver cómo los papás y las mamás también juegan, que es importantísimo que los papás y las mamás también participen. Los niños aprenden muchísimo, siempre se lo digo a los padres, ya no de verme a mí, sino de ver a sus padres haciendo las cosas. Entonces, a mí me encanta hacer partícipe a los adultos, a los papás, a las mamás, a las abuelas, a los tites que vienen con ellos, y en este caso, pues todos van a tener corona, todos se van a sentar en la sillita, vamos a balancearlo, a jugar con ellos, y bueno, en otros, pues nos disfrazamos o les damos, yo qué sé, sacamos personajes, marionetas, cantamos, cada uno tiene su peculiaridad, pero siempre haciendo que tengan más o menos decoración, vayamos o no disfrazados, pero sí que les llame la atención y se sientan bien, aprendiendo, disfrutando y estando en familia. Bueno, Trini, pues muchísimas gracias por toda la información de estas actividades, y bueno, Alfredo, yo me coloco aquí un poco mi corona y me voy a escuchar mi cuento de la sillita de la reina. Hasta luego, luego nos vemos. Hasta luego, majestad, qué bien te queda la corona, Virginia, qué bien te queda. Vuelvo contigo después.